La niña que baila Las venitas, los quebrantos, los recuerdos y los llantos Tormentos y llantos que deja el amor El tiempo los borra, adiós al dolor El cielo ya no te llora He logrado olvidarte He logrado olvidarte Última vez que permito A mi mente recordarte El cielo ya no te llora Ya florece mi alma con melodías Puedo seguir sin verte Vivo mis días Ya florece mi alma con melodías Vivo mis días Y ahora prefiero Disfrutar de la vida Que yo más quiero Mi corazón amado Ya se ha sanado Música 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 Música